Vamos. El primero debería tirar flash o algo, pero no tienes, ¿no? No, no tengo. Entramos, 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 ¿eh? Vale, uno menos. He entrado yo, he entrado yo. Me he hecho dos. Ya, 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 da igual, da igual. Pero no tirar humo, es que lo suyo está en humo, ahí. Ahora, planta, planta, planta. No, me habéis dejado sin arma. Vale. Plantar. A la E, a la E, a la E, a la E. Manténla ahí, manténla ahí. Aquí, manténla ahí. Manténla ahí. Ahí, corre. Nah, estoy tocaísimo, tío. Porque no, no tengo. Me ha matado otra vez. Tirar un humo cuando... O sea, ahí compré un humo. Necesitamos info, por favor. O sea, cuando maten, decid dónde se han matado y ya. No os quedéis caído tampoco. Necesitamos info. Sí, no le puedo hacer nada. Sí, sí. Y si entráis hay que plantar rápido. Claro. No podemos estar ahí... No podemos estar esperando. A la E se planta, eh. Manténla ahí se planta. Vale. ¿Qué hacemos? A, B. Vamos a, caminamos un poco. Venga, vamos a cambiar. A mí se lo van a esperar, eh. Voy por aquí. Yo voy por arriba también. Está en la izquierda, eh. Me he comido la plaza esa de ese generador. Yo también. Yo también. Fíjate que la he visto. Muerto uno. Buenas. Eh, adiós. No sé dónde está. Vale. Vamos a hacer una táctica. Tenemos dinero, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Pillaros P noventas. Yo voy a ir primero, porque voy el primero aquí en este lado. Vamos a B. Y yo voy a tirar un humo en el fuego. Así apago el fuego. Sí, sí. Lo hay que hacer. Entonces, tiro el humo y entrad todos. Entrad, como locos, ¿sabes? Vale. Sin frenar. Es decir, vamos con el cuchillo hasta más o menos el túnel ese y ahí os ponéis el arma en el túnel. Ok. El cuchillo para ir más rápido. ¿Qué granadas? ¿Hay botones de lanfa? Vale, eh. Ya he reiniciado, pero ¿ahora qué? Como... Eh, le has launch a la partida igual y ya está yendo. Vale, entonces se supone que se reinicia esto. A ver. Uy, uy. No le va a dar tiempo, creo, ¿eh? Hay otra pausa. Entrando, ¿eh? Entrando, entrando… Ya estoy dentro. Vale, ya está. Ya lo veo todo. Tres segundos. Compra, compra y… Sí, compro. Vale, vamos a ir a B. Vamos a hacer rush B. Poneros cuchillos todos. Vamos corriendo. Yo tiro el humo para que no tiren el fuego ese y… Y entrad. No me dejéis solo. Sí, sí. Yo entro como… Y la bomba, que no sé quién es. El amarillo… Yo. El amarillo que plante. Sí, sí. Yo entro y planto. Sí, sí. No, hombre. Ahí entro, sí. Sí, sí. Eso lo dice. Te seguimos, ¿eh? ¿No tiran fuego? Vale, vale. Entra, entra, entra. Vale, estamos. Lo han tirado ahora. Lo han tirado tarde. En el aire. En el aire me mata el Martín ese. ¿Pero quién es Martín? ¿Quién es Martín? Ando al fondo, al fondo. Y ando en el pasillo de… A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¡Me muero, me muero con el desto! Me están disparando por detrás. Notando en la ventana. Vale. Yo… Lo de B… Lo veo chungo, ¿eh? Yo probaría… Yo intentaría entrar en medio, ¿eh? Yo voy a quedarme en medio. Venga, pues vamos en medio. No, no, pero… Entraré. O sea, que alguien vaya A y… No sé, yo voy a quedar en medio. Yo voy A, ¿eh? Mejita, que la he pedoce de prana. Tío, vamos. ¡Au! ¿A dónde? Sí, pero… Si no nos salimos. Si nos campeamos y ya está. Mira. Yo me campeo aquí. Medio había uno, no está. Cuidado. Una piña mal tirada. En… Conector. Sí, le he dicho, le he dicho. Vale, ha salido otro medio, ¿eh? Mierda, mierda, mierda. Hay una arriba, hay una arriba, hay una arriba. Sí, pero la bomba está arriba. Ahí está… Hay uno B. Madre mía lo que me han hecho. Eh… Eh… A está limp… No. Sí, sí, no, pero la bomba… No, no, no está limpio. Están todos… Hay uno medio. ¿Muerto? Mierda, y yo estoy muerta. Sí. Y la bomba está aquí arriba. Y a ver, uno que me va a dar un susto que flipas aquí.